Mi nombre es Laura Vaca Fernández, tengo 29 años, tengo este pequeño negocio de suplementos alimenticios, ya llevo dos años con esto y por motivo de la pandemia recién estoy reabriendo mi puertita. Para mí fue difícil esta situación ya que yo no pude salir siquiera por lo menos a vender mi producto. Tengo mis dos hijitos a los que tenía que cuidar. Gabriel de 12 años, Gianluca que recientemente cumplió 5 años. Sí, hace todo por nosotros, también me apoya a mí. ¿Te ayuda bastante? Sí, me ayuda bastante. ¿Qué le dices a ella? Que tenga ánimo y que pueda ganar en dar la nota. Le amo mucho. Lamentablemente mi esposo ahorita está enfermo, tiene problemas, anda medicado, él se dedicaba al taxi, no está pudiendo realizar esa labor. ¿A pesar de las circunstancias o qué busca cómo salir adelante? O sea, yo me las doy de todo. Como digo, mientras que el trabajo sea honesto y digno y mientras sea por mi hijo, yo voy con todo. No importa los malos momentos. Aquí estoy yo, digo, y como dicen las cosas, a veces Diosito da las duras batallas a sus mejores soldados para hacerlos más fuertes. Me gusta ver mujeres emprendedoras, trabajadoras como usted, Laurita. La verdad es digna de admiración, honestamente. Les quiero preguntar algo con respecto al trabajo, porque el chacal está con ganas de ganar masa muscular.